La verdad es que estamos muy contentos de llevar a la práctica lo que es la descentralización, lanzando los fondos nacionales acá, en Punta Arena, en el extremo sur, sur, como se dijo acá, en un espacio patrimonial, entendiendo que el camino que se nos viene es un ministerio empoderado, donde los fondos concursables son una de las herramientas con las que cuenta esta institucionalidad y cuyo objetivo es beneficiar a actores, creadores, gestores, cultores e instituciones que trabajan en torno al desarrollo cultural con sentido de apropiación del territorio. Mi proyecto es artesanía ancestral cahuéscar y metales. El objetivo de mi proyecto es poder rescatar y difundir una cultura milenaria ancestral correspondiente a las eñas del sur, especialmente la cahuéscar. Mi proyecto se llama Creciendo Juntos al Arte de Serigráfico. Todos los beneficiarios de nuestro trabajo son los niños, todos los niños entre 12 y 17 años que se encuentran acogidos por las instituciones como Logar Miraflores, Pied Magallanes, los niños que también están por el servicio de salud. El proyecto consiste en crear una biblioteca en las instalaciones del Museo de Historia Natural del Río Seco y el fondo que nos hemos adjudicado es para comprar estas, adquirir estas colecciones bibliográficas. Es una colección bibliográfica súper variada, va desde lecturas básicas de literatura universal hasta textos especializados en ciencia, específicamente que van en directo desarrollo a lo que es el Museo de Historia Natural. Y están dirigidos a toda la comunidad de Río Seco. La verdad es que Fondart es el primer año que postulamos el año pasado, que nos permitió hacer nuestro primer ejercicio de museografía que inauguramos hace un par de semanas. Y la verdad es que es una tremenda herramienta para seguir creciendo y seguir realizando estos proyectos culturales a nivel regional. Es maravilloso porque así uno tiene la oportunidad de entregarle a los niños, en el caso de nosotros, este beneficio, esta oportunidad de poder trabajar y realizar un proyecto diferente, una idea nueva. Agradezco a Fondart de este premio que para mí significa el reconocimiento a un largo trabajo y al mismo tiempo dar a conocer la cultura Cahuéscar, sus tradiciones y su cultura.